Puede que vieras esta máquina en varios sitios, se trata del X-Tool P2, una cortadora láser de CO2 de 55W de potencia y que en este vídeo te voy a enseñar en detalle. Porque no solo puede cortar y grabar todo tipo de materiales como cuero, cartón, metacrilato o madera, también puede hacer algo que las otras máquinas no hacen y eso, cuando la gente de X-Tool me la ha enviado para que la pruebe, me sorprendió bastante. Y vale, ya sé lo que estás pensando, ¿cómo de potente es esta máquina? Pues te diré que con 55W que tiene, puede cortar madera de hasta 20mm de una sola pasada como si fuera mantequilla. Con eso ya te haces una idea de lo que puede hacer. Porque te digo una cosa, esta máquina no es un juguete y requiere de cierta preparación antes de poder usarla. Lo primero que tienes que saber es que la X-Tool P2 es una máquina grande y pesa bastante, sobre unos 50kg, así que no te hagas el chulito y cuando la instales avisa a un amigo para que te ayude a levantarla. Yo me tuve que montar una mesa competente para ponerla encima, de esas de metal con pies ajustables. Un poco más adelante te enseñaré más sobre cómo quedó el puesto de trabajo, porque de momento quedan algunas cosas por hacer para ponerla a trabajar. Una vez puesta en el sitio, al abrir la tapa trae un manual de usuario bastante completo, aunque eso también lo puedes consultar en su web porque tiene una documentación online que la verdad está muy detallada. Trae también algunos materiales para probar y unos accesorios así como el tubo de salida de humos que luego verás que vaya movida con eso. Pero no nos adelantemos todavía. Según el manual, lo primero que hay que hacer es retirar todas las protecciones y comprobar que los ejes se mueven libremente y ver si todo está correcto. No vaya a ser que los del transporte anduvieran a patadas con ella y tengas un problema de algún tipo. Luego de eso, la máquina tiene unos tornillos que tienes que quitar para poder acceder al tubo de CO2. A ver, no sé el motivo de por qué tiene un millón de tornillos y no solo por delante, justo debajo de la tapa, también por detrás. Hay que quitarlos todos para poder acceder al tubo y eso lleva un buen rato. Es un tubo bastante largo y aparte de eso, lo guapo es que la máquina ya tiene todo el sistema de refrigeración por agua integrado dentro. Así no tienes que tener ningún aparato externo ni nada. La puesta en marcha es muy sencilla y consiste en rellenar el depósito con agua destilada. No le metas cualquier otra agua, tiene que ser agua destilada. Según la documentación, si la vas a tener en un lugar que esté a menos de 10 grados, debes añadir también una parte de anticongelante que también viene incluido. Bueno, en Galicia hace frío, pero tampoco es para tanto. Yo en mi caso le puse agua destilada y punto, pero si vives en Canadá o en el Ártico deberías meterle anticongelante. Luego de que se llene el circuito y ya no tengo burbujas, cierras el depósito y la máquina ya queda lista. Es muy curioso que la superficie de trabajo viene con unos barrotes que se pueden poner y quitar muy fácilmente. Muchas máquinas Lassen suelen llevar estos paneles de abeja que para limpiarlos es una mierda gordísima y con ese sistema de barrotes me parece muy cómodo y fácil de limpiar. También ya puedes ver que el área de trabajo es muy consistente, unos 68 centímetros de ancho por 36 de fondo. Pero no te calientes todavía porque antes de empezar a cortar cosas a lo loco, tienes que saber que este tipo de máquinas vaporizan el material y por lo tanto generan una gran cantidad de humo. Para eso hay que instalar un sistema de extracción con los tubos corrugados que vienen incluidos. Bueno, realmente solo trae uno pequeño, pero luego te cuento más sobre eso. Si tienes una ventana justo al lado, puedes ponerla por ahí, pero en mi caso aproveché el sistema de extracción que tengo en el local. Y para eso voy a utilizar un motor extractor de la misma marca que va a ayudar a sacar toda la humareda afuera. El extractor lleva un motor de 40 vatios y viene con un mando para controlar la velocidad. La verdad es que el extractor va por libre, es decir, que no está conectado a la máquina desde el punto de vista eléctrico. Vamos, que la máquina no sabe que está ahí. Lo tienes que encender tú a mano con el mandito y si te olvidas de hacerlo cuando cortas, pues la puedes llevar parda. Estaría bien que de alguna manera se encienda solo al empezar el cortar, pero no lo hace. Yo en mi caso atornillé el extractor a la pared justo detrás de la máquina para tenerlo a mano. Y me queda justo debajo de la rejilla de ventilación para meter el tubo. Y hablando de la rejilla, hice un pequeño invento y aproveché para imprimir un adaptador para el tubo corrugado y agarrarlo ahí con unas bridas. Bueno, a ver, no me judgues, que las vidas aguantan ahí como campeonas y no se mueven. Luego solo es cuestión de meter el tubo corrugado y agarrarlo con una brida de metal. Bueno, eso obviamente hasta que vi que al imprimirlo en PLA se acabó rompiendo al instante. Luego lo he imprimido en un nuevo PETG para hacer la unión más fuerte y quedó agarrado sin problema. Yo la tengo conectada con un cable USB al PC, pero esta máquina se puede conectar por Wi-Fi también. Bueno, no es una buena idea dejarla sola ahí funcionando, porque lo mismo prende fuego en algún lado y eso como comprenderás puede llegar a ser bastante peligroso y no te lo recomiendo. Bueno, en cualquier caso, aunque la uses conectada por Wi-Fi, siempre vas a tener que pulsar el botón físico superior para iniciar el trabajo. Eso lo hace para que recuerdes no dejarla sola. Luego de eso ya tú verás lo que haces. Por cierto, antes de que te cuente más sobre esta interesante máquina láser, recuerda que puedes suscribirte al canal para ver si al final prendo fuego en el edificio o no. Y también para que yo pueda seguir haciendo vídeos como este. Como te decía, aunque la puedo conectar por Wi-Fi, yo preferí montar un pequeño PC dedicado con una pantalla, ratón y teclado. Para eso monté un brazo articulado de estos de escritorio para dejar todo bien colocado y justo al lado de la máquina. De esa forma me obligo a estar al lado de la máquina en todo momento y me siento más seguro. Además me queda un puesto de trabajo bastante decente y listo para utilizar. Desde el ordenador tengo el software XTool listo para usar y además aprovecho para hacer el setup inicial de la máquina. Como te dije antes, esta máquina lleva un tubo láser de CO2 en la parte de atrás y para llevar la luz láser hasta el material utiliza unos espejos que hacen rebotar el láser hacia el cabezal. Esos espejos deben estar perfectamente alineados para que el láser vaya a donde tiene que ir y hay que seguir un procedimiento de calibración para asegurarse de que eso es así. Ya sabes, lo del transporte no vaya a ser. El procedimiento es muy fácil y el software te guía con un asistente muy sencillo para eso. Simplemente hay que colocar un trozo de cinta de carrocero en una de las aperturas y pulsar el botón de prueba. En ese momento el láser dispara solo un poquito y así verás si el rayo láser apunta al centro o está desviado. En mi caso y como puedes ver el láser está perfectamente alineado y no es necesario hacerle nada más. Cojonudo y una cosa menos. Ahora con la máquina instalada y lista para funcionar ya puedo empezar a cortar cosas y para eso el fabricante tiene un software gratuito llamado XTool Creative Studio que bajo mi humilde opinión está bastante bien. Es un software muy sencillo de utilizar que oculta toda la parte técnica y te simplifica bastante la vida. Además está integrado con la web de XTool donde tienes un repositorio de figuras y objetos ya diseñados que ya puedes importar directamente a la máquina. Para eso tendrás que estar registrado como usuario de su web, claro. Ten en cuenta que muchos diseños son gratuitos y otros son de pavo. Ya sabes eso de sueltar la panoca. Como digo, el programa es muy sencillo y para empezar un nuevo proyecto simplemente tienes que hacer clic en un botón y como la máquina tiene dos cámaras integradas ves directamente la base del trabajo y el material que estás usando. Eso a mí me parece la hostia porque puedes colocar directamente tu diseño sobre el material sin tener que calibrar nada o colocar el material de nuevo. Esta máquina tiene una cámara principal que se encarga de la vista general y una secundaria para el ajuste fino y con eso la máquina hace todos los cálculos a ella sola para saber dónde tiene que cortar o grabar. El programa permite dibujar directamente textos y formas básicas. También puedes importar imágenes o vectores. Luego simplemente selecciones el tipo de material y la operación que quieres hacer como cortar, marcar o grabar. Verás que para cada operación y en función del material seleccionado te muestro un ejemplo con ese mismo material de cómo se supone que va a quedar. Luego puedes ver una vista previa y el tiempo estimado que le va a llevar para terminar el trabajo. El software que trae es tan ridículamente sencillo que da gusto usar la máquina. Eso sí, si eres de los que prefieres usar Lightburn, por ejemplo, puedes hacerlo porque también es compatible. Lo digo para los que están ahí llorando en los comentarios. Para empezar a hacer algo, yo empecé con algo sencillo, usando metacrilato de 3 milímetros con un grabado y un corte. Salió bien, pero creo que si dejas puesto el plástico protector con el acrílico parece que influye un poco en cómo queda grabado. Oye, que es el primer trabajo que hice con la máquina, es normal que no saliera la primera. Cuando hice la segunda pieza con el mismo material, ya sin el plástico protector, el corte en el marcado fue perfecto y muy preciso. Aproveché para hacer la figura de Michael Jackson que encontré por ahí y que quedó muy volviendo la verdad. Esta máquina puede grabar y cortar diversos materiales y la madera también. Aunque tiene un selector de materiales predefinidos, siempre hay que hacer algún ajuste fino para que el material que uses quede siempre perfecto. En el caso de la madera sigue siendo muy rápida y es capaz de cortar tablilla de 3 milímetros a una buena velocidad y una sola pasada. Y para esa gente que siempre quiere ver cosas extremas, según parece puede cortar madera de hasta 20 milímetros, que no es poco. Tiene tres operaciones básicas, marcar, grabar y cortar. Marcar es como hacer líneas, pero sin llegar a cortar y suele ser muy rápido. El grabado es un rasterizado que la máquina hace moviendo el cabezal de izquierda a derecha y suele ser una operación que más tarda. Luego está el corte, que como puedes comprobar se come la tablilla de madera en una sola pasada y sin ningún problema. Aquí también puedes ver que con la madera es importante tener un buen sistema de extracción de humus y el motor que le he puesto ayuda bastante. De todo eso que estás viendo ahora humeando como si fuera una barbacoa el domingo, te digo que apenas huele nada en el exterior salvo cuando abres la puerta cuando acabas, claro. La verdad es que la extracción funciona muy bien. Ahora bien, te contaba al principio del vídeo que esta máquina puede hacer algo que me parece increíble. Es cierto y te va a volar la cabeza. Es algo que yo por lo menos nunca he visto en ninguna otra máquina láser. Si te has fijado bien, viste que el cabezal puede subir y bajar automáticamente para ajustar la altura y eso está genial. Y gracias a eso también puede cortar y grabar superficies que no sean planas. Eso es algo que se puede ver en muchos vídeos y parece una opción muy interesante si quieres personalizar cosas extrañas que tengan superficies curvas. Esa funcionalidad me parece la hostia porque, aunque no utilices materiales curvos, que la lente se ajusta automáticamente en altura sin tener que hacer nada, te permite despreocuparte totalmente de ajustar la altura desde el material hasta la lente. Eso ahorra una burrada de tiempo y dolores de cabeza. Tú le das para adelante y la máquina se encarga sola de todo eso. Mira, yo no soy ningún experto en máquinas láser. Lo que te puedo decir es que, a nivel de usuario, creo que esta gente hizo un excelente trabajo fabricando una máquina que realmente es fácil de usar. Porque al final, si lo que buscas es hacer cosas con láser, no quieres liarte con mejoras, tocar la máquina o afinar configuraciones. Es cierto que, aunque el programa tiene muchos materiales predefinidos y eso ayuda bastante, siempre tienes que hacer algún pequeño ajuste o crear materiales propios dependiendo de lo que hagas. Para eso, con el paso del tiempo, ya tendrás una buena lista de configuraciones de materiales que más utilices y eso va a hacer que cada vez avances más rápido. Las plantillas predefinidas de materiales te dan un punto de partida para no perder el tiempo. Esta es una máquina para trabajar, para sacarle provecho y producir, no para cacharrear. Y eso es especialmente cierto con el software, que a pesar de ser sencillo, es precisamente eso, fácil y rápido. Como te dije, si quieres usar esta máquina con Lightburn, también puedes si lo necesitas o lo prefieres. En eso no hay ningún problema. Antes de terminar, tengo que contarte que me enviaron también un kit de detección y eliminación de fuego, pero que al final no he instalado. A ver, no es que me dé igual que arda local o no, es por otra cosa. El kit está bastante bien, porque tiene unos sensores que detectan el fuego y, en caso de que ocurra, disparan unos cartuchos de gas de CO2 en el interior y, además, cortan la alimentación de la máquina. Eso es estupendo y puede prevenir una desgracia, por supuesto, pero creo que la implementación de este sistema parece más bien un parche. Quiero decir que no está bien integrado en el producto, porque tienes que tirar cables por fuera, poner unas pegatinas para los sensores por dentro y quedan los cables como colgando de una esquina de la puerta. Creo que este sistema lo sacaron mucho después de haber desarrollado la máquina y, realmente, aunque te salve de algún fuego, queda fatal y con demasiados cables colgando. Es una pena que sea una máquina tan bien construida, incluso bonita, para luego dejar los cables colgando por ahí. Lo suyo sería tener algún tipo de conector interno para conectar todo el sistema y que los cables queden todos bien colocaditos dentro de la máquina. Pero, vamos, lo que te quiero decir con esto es que el sistema contra incendios debería estar integrado y no ser un parche ahí mal puesto. No descarto ponerlo, por supuesto, pero primero tengo que experimentar mucho más con la máquina. Y a mí cortar madera no es que me interese mucho, lo que quiero es poder prototipar mucho más rápido. Quiero poder crear piezas para robots con diferentes materiales que no sean plástico impreso en 3D. Y eso es exactamente lo que voy a hacer, pero para eso tendrás que esperar al próximo vídeo para verlo. Por lo tanto, ahora es un excelente momento para suscribirte a este canal con el botonazo que tienes aquí abajo. Así que si te ha gustado lo que te he contado, recuerda dejar tu like y como siempre tienes aquí arriba un vídeo que dice YouTube que te va a encantar. Y yo me despido, hasta el próximo vídeo.